El rifle de francotirador System 99 antimaterial, también llamado SRC-99C-S2AM para abreviar, entre comillas. Es una de las armas más poderosas de las que dispone la infantería de la humanidad, presentada en Halo 1 para realizar una misión en sigilo auxiliándose de su visión nocturna, su modo de disparo semiautomático y doble lente de enfoque para largas y muy largas distancias. A pesar de verse como un arma ridículamente poderosa, esto será bastante fácil, ya que el calibre 14.5x144mm es real, y existe un rifle que parece haber sido una inspiración completa para crear este rifle ficticio. El Denel NTW-20 es un rifle antimaterial sudafricano que utiliza el mismo calibre y emplea cargadores de 3 rondas de capacidad, siendo una máquina de muerte enorme, pesada y gruesa, capaz de crear un agujero más grande que un puño en una persona o sencillamente evaporarle la cabeza.